Comprometidos con la vida y la salud en Barranca Bermeja, avanzamos a esta hora en la actualización y registro único de inscripción de ejemplares caninos y felinos de raza especial y jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos. A esta hora nos acompaña el secretario de Salud, Luis Fernando Castro. Se cree, cuéntenos de qué se trata la jornada. Bueno, es importante hacer hoy el día de hoy extensiva la invitación a toda la ciudadanía que tenga en sus hogares tanto caninos como felinos para que los traigan a la jornada de vacunación en donde todo animal de más de tres meses de edad puede ser vacunado. Es importante que quien traiga el canino o el felino sea una persona mayor de edad, que sea responsable y también estamos haciendo la invitación porque estamos actualizando en nuestro distrito el censo de razas especiales. Las razas especiales son hoy lo que antiguamente en la legislación anterior se conocía como razas peligrosas, ya ha cambiado la denominación, ahora nos referimos a estas especies y a estas razas como razas especiales y es importante hacer la inscripción para tener el censo actualizado en Barranca Bermeja. ¿En qué otros sectores se va a llevar a cabo la jornada? Iniciamos básicamente barrio primero de mayo, Chicó y por venir. También contemos a la comunidad hasta qué hora se van a llevar a cabo todas estas jornadas de vacunación e inscripción. Bueno, hoy estamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el próximo sábado haremos una jornada también en la Comuna 5 y esperamos avanzar por cada una de las comunas de nuestro distrito para cumplir con el 100% en las coberturas de vacunación animal en Barranca Bermeja. Bueno, ya por último una invitación a la comunidad para que vengan, inscriban y también vacunen a sus felinos y caninos. Bueno, recordarles a todos que la vacunación es gratuita, que hay que vacunar a nuestros mascotas, sean los felinos, los caninos. Es importante como medida de prevención contra una enfermedad prevenible que es la rabia humana y tenemos que evitar pues que nuestras mascotas sean víctimas y después contagien a otras personas y a otros animales. Y es una enfermedad grave pero que puede ser evitada con un medio de la vacunación. Bueno, ustedes ya escucharon al Secretario de Salud, Luis Fernando Castro. Si ustedes quieren más información se pueden dirigir al Facebook de la Alcaldía Distrital para que conozcan todo el tema de calendario, donde van a estar ubicados en las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.